¡Hola! ¿Cómo andás, Jessy? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Te acordás, mío, que nos conocimos en el Éuscaro? ¡Para! Por lo menos tiraste con un boliche un poco más moderno. ¡Me estás matando! Yo estaba con una camisa, porque yo iba a bailar... Antes yo usaba una camisa, ahora no, ahora es discreto, pero antes yo usaba toda una floreada. ¿Ah, sí? Sí, y yo te invité a bailar una vez. Ah, y pantaloncito pinzadito, ¿no? Yo usaba pantalón blanco pinzado. ¿Y mocasines? Y mocasines blancos. ¡Bien! Después de ahí iba a vender helado a la playa. Bueno, una invitada espectacular para los hombres, pero para las mujeres también. ¡Ah, bien! ¿Por qué? Porque hay mucha actividad política, hay todo tipo de actividad también, no es solo el plumerío, ¿verdad? Es verdad, sí, bueno, es como algo multifacético. Bueno, son muy multifacéticas, ¿eh? Sí, un poco inquietas. Fútbol, plumas, política. De todo, de todo, de todo. ¿Qué dicen? Cualquier cosa, la gente, ¿escuchás? ¿Qué dicen? No sé. ¿Cuál es ahí? Ah, odontóloga. ¿Qué pasa? Ay, monte, qué justo. Yo sabía. Ah, la muela. Ay, pero vuelve a mirar para adelante, no me asusten, por favor. Ay, me jodió, la muela, sí, algo, preciso respiración, boca, voz. Ah, no. No tiene nada que ver, la muela, ¿no? No tiene nada que ver, no, 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 no. Este, ¿cómo, también estás en la cuestión de la defensa de los animales? Ah, bueno, sí, por eso es mi incursión en la política, ¿viste? Por el tema de los animales, y los deportes, menores, y ese tema, nada más. ¿Has salido con menores? No, 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 ¿qué pasa? ¿Vos querés defender a los animales? Eso es muy lindo, eso me gusta de vos. Ay, gracias. ¿No querés defender a un osito, cariñoso? Che, mozzi. Te acuerdo, ¿te acuerdas que tiene como superpoderes? ¿Cuál es el tuyo? Eh, yo tengo nada, yo lo que tengo de simpatía. ¿Vos no me tirés letra? Me acuerdo la época del show del mediodía, me acuerdo la época del show del mediodía. ¿Qué época hacés? ¿Qué época hacés? Me tocó incursionar con vos. Ah, ¿con tu hermano? Con tu, con mi hermano. Ahí está. Y una vez lo hiciste llorar a Cacho, me acuerdo, que era el aniversario de algo, el cumpleaños de él, y la verdad que fue emocionante todo lo que dijiste. O sea, bueno, mi gran creador. Sí. Y después otro día me acuerdo que teníamos un chivo. Ay, no puedo creer que eso sea. Ay, me bueno. Pará que me están sonando los bujes. Este... No es vos, ¿no? Soy yo, soy yo. Yo pensé que era yo. No, ya está, mirá. Escuchame, ¿te acordás que teníamos un chivo que teníamos que hacer? Sí. Y entonces vino con el paquete de queso rallado, vino Cacho y dijo, queso rallado, y le dijo a Jessy, si te digo queso rallado artesano, ¿qué me decís? ¿Artesano? No, ¿lo dijo? No, no lo digas mejor. Ay, por favor, porque era chica, ¿entendés? Era chica, sí. Terminaba con la mano el dicho. No. No, lo que nos reímos. A mí me hice la mente y fue lo primero que me salió. Está buenísimo. Y si te lo hizo para eso, Cacho de bandido, Cacho de espícaro. Bueno, tuviste una revista uruguayísima que tenía un elenco impresionante. Durante todo el año estuviste con Uruguayísima en el Teatro Astral. ¿Cómo anduvo eso? Divino. En realidad, yo no me esperaba la respuesta del público como la tuvimos. Y fue fantástico, sinceramente. Llenamos, no estuvimos mucho tiempo, tuvimos casi tres meses. Más del tiempo que habíamos pensado. Pero muy buena la respuesta del público, de la gente. Con Orpi, con Virginia Ramos, con Juan Sebastián, con Marcel Lasset. Y un elenco buenísimo de bailarines. Es difícil, porque la gente acá está más habituada de la revista argentina. Y, ah, había una revista argentina, salimos todos corriendo. Pero cuando son uruguayos nos cuesta más pagar la entrada. Ah, sí, eso pasa siempre. Es así. Eso nos pasa a los artistas nacionales. Es así, decime a mí que yo hice una obra de teatro en el Florencio Sánchez que se llamaba El Stripper de Cerro, Norte. Y no fue nadie, no fue nadie. Y te digo, hablando del tema sexual. Ah, yo me asusté. Bueno, es decisivo. Mirá como todo. Sí. A ver. Por ejemplo, ¿qué es lo más osado que has hecho así en el tema ese? Ay, por favor. Sí, osado. Ay, le pregunto. ¿Qué palabra? Perdón, perdón, ¿pero le está hablando de su vida privada o está hablando profesionalmente? ¿De su vida privada? No, no. Te vamos a bajar las 10 y 20 de la mañana. Ay, me da miedo. Ay, me quiero bajar. Escuchame. Pero yo siempre que veo en los reportajes preguntan esas cosas, por eso yo pregunto. No, no preguntan. Ay, ¿dónde fue el lugar más raro que lo hiciste? Ay, en la cama. ¿Vos dónde fue el lugar más raro que lo hiciste? Ay, no me preguntes. Montes, cómo me cuento. Ah, en la cancha de Miramar Misiones No, juicio ¿Seguís con el novio jugador de fútbol? Yo no hablo de vida privada No, hablá de vida privada Qué feo, qué preguntas dobles ¿Trabajarías en Divas TV? No ¿Alguna vez estuviste con alguien de tu mismo sexo? Ah, bueno ¿Qué le pasa a vos? Pero pregunto porque ella estaba Antes no estabas de novia con Mónica Farro Ay, me voy a bajar Es el verano Es el verano que lo tiene así Qué curioso que está Montelongo ¿Qué le pasa? ¿Por qué está con ese tema? No te acordás ¿No te acordás que se comentaba? Bueno, qué me importa lo que se comenta Se comentan tantas cosas Montelongo No fue así entonces No fue así Tenés que confirmarlo porque la gente queda preocupada Me preocupaba Es como muy indagatorio, ¿no? Sí, sí, sí ¿Por qué tanto? Porque yo soy impresionante Soy impresionante Bueno, vamos a cantar Así que nada de nada Todo perfecto No quiso decir nada Montelongo No, no, nada No largó nada Capaz que contigo, viste Andy Que sos más del espectáculo Ahí se tira Pregúntele más del trabajo Lo más osado en el trabajo De repente que pueda contar No en lo personal Pero en el trabajo Claro, en el trabajo Este... ¿Te gustan los tachimetristas? No, no mucho No, no, ¿sabés qué? Vamos a cantar una entonces Dale, dale, cantemos ¿Te animás? Dale, dale Porque yo te escuché Te escuché bailar Te escuché actuar Te escuché bailar Te escuché con el queso rallado artesano Pero cantar nunca Vamos ahí Ah, bueno, a ver No sé cantar Baila que el ritmo te sobra Baila que baila Acércate un poquito Salomé Baila que el ritmo te sobra Baila que baila Acércate un poquito Salomé Ay, ay, ay Cállate desde el cielo Ay, ay, ay Y me encanta el candelero Ay, ay, ay Cállate desde el cielo Ay, bueno, sí, sí Muy bien, muy bien Trabajaste, me acuerdo Que trabajaste en aquella comedia Que había, comedia, no Una serie que había ¿Cuál? Eh, que se llama Maltratada ¿Te acordás o Maltratada? Ah, es que no me había acordado Lo que me tocó hacer ¿Qué te tocó hacer? Una escena usada Ah, ¿viste? ¿Viste que hiciste con el manguera? ¿Hiciste? Sí, con el manguera ¿Por qué le hice manguera? Yo qué sé, no sé Creo que de joven Trabajaba en Rubén Apramián, crees Bueno, este, este Vamos a dejarte por acá Que estás cerca del canal Está en la rambla El lindo que está el día ¿Sabés lo que es vos paseando allí Con tu perrito? ¿Tenés perrito? Tengo unos cuantos ¿Cómo se llama? Ah, no, ¿tenés muchos perros? Sí, tengo muchos Muy bien Bueno, te voy a llevar dos Que tengo en casa también ¿Gato no? ¿Qué le voy a cobrar? No le cobre, Montes ¿Cómo le va a cobrar? Una divina ¿Vas a cobrar? No Eh, sí, sí ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Pero cuánto? Nada, dame dos mil ochocientos ¿Eh? ¿Qué? Pero me estás robando No, 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 porque ¿Qué pasa por el...? ¿Por el qué? ¿Qué pasa? No te contestó nada ¿Qué pasa? La Navidad, viste La Navidad No sabe qué Y después Ahora viene Año Nuevo Por eso, yo entiendo Viste que hay como mucho gasto De Navidad Año Nuevo Viene la tarifa especial Que puso el taxi ¿Ah, sí? Qué chorro Que, no, andá Uber Te cobras más caro Este, de Navidad Año Nuevo Y está Tenés que ver ese Montelongo ¿Y tengo alguna manera de pagarte? Montelongo Hacele un trueque Hacele que si te contesta Lo que le preguntaste Se le dejás el... No, Montelongo Escuchame ¿Hay otra forma de pagarte? ¿Cómo se hay otra forma de pagarme? Claro ¿Usted qué está insinuando? No, pero no sea mal pensado, señor Arregla las caries Claro Le puedo arreglar las caries Como dijo Isabel Charly ¿Qué pretende usted? Bueno, escuchame una cosa A ver Sí, me ha pasado muchas veces Esto con chicas Que me ofrecen ¿Qué? O sea, digamos que en vez de He pasado por esta situación Bueno, decime ¿Qué propones vos, Montelongo? Y no sé Tengo unos tickets de alimentación acá Para pagarte ¿Te sirve? Muy bien, Jessica Muy bien ¿Y lo que tengo? Y dámelo Te lo doy por acá abajo Agarra cualquier cosa, Montelongo Muy bien, Monti Tráigala, tráigala, Jessica Que vaya ella Si no paga un peso Ay, qué malo Montelongo